Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Juez de Bolivia niega libertad a expresidenta Janine Añez. Añez está detenida en una cárcel de manera preventiva por la investigación de un supuesto caso. Sedición y conspiración cuando fue senadora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El Ministerio Público de Bolivia anunció el martes el inicio de una investigación en contra de la expresidenta interina Janine Añez por los decesos de simpatizantes de Evo Morales en la crisis postelectoral de 2019. En paralelo, un juez le negó nuevamente un pedido de libertad. El fiscal general Juan Lanchipa explicó en rueda de prensa que el inicio de las investigaciones fueron admitidas después de que 20 personas realizaron denuncias sobre los hechos lutuosos registrados en Sincata y Sacaba en noviembre de 2019 por los delitos que ya todos conocemos. Añadió que en caso que corresponda, se remitirá la correspondiente petición acusatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la posterior autorización de juicio de responsabilidades. Añez ha pasado más de 100 días detenida en una cárcel de manera preventiva por otra investigación. Un supuesto caso. Cuando fue senadora antes de asumir la presidencia, desde marzo la Fiscalía no ha concluido la primera investigación y ha presentado pruebas sobre el caso. No quiero escapar a los procesos, pero hemos llegado al punto de rogar por un cambio. Cárcel por casa. Así dijo Añez en su audiencia antes de que el juez le negara el pedido de libertad. Por el mismo caso, dos exministros y dos jefes militares fueron enviados a la cárcel, mientras que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kalimán, está bajo arresto domiciliario. El excomandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, el general Gonzalo Terceros, declaró ante la Fiscalía que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, con afines que su partido podían haber quemado la paz porque buscaban salir a México. Posteriormente, Morales se fue exiliado a Argentina y desde allí retornó al país el año pasado. La oposición ha pedido que Morales sea incluido en la investigación. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. No olviden también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, en mi calidad de gerente de la empresa me veo en la necesidad de informar sobre presuntos indicios de daño económico que se han presentado en la empresa en la anterior administración. Tenemos dos procesos en curso. Una es una querella por un presunto, por una presunta comisión de delito por incumplimiento de deberes que se ha realizado por la refacción de un call center. Se ha hecho una adecuación de unos ambientes para que sirvan como call center. Además que se ha contratado, se ha contratado a personas para que cumplan, a funcionarios para que cumplan esta labor cuando no existía una necesidad. El segundo delito es, perdón, el segundo caso es una demanda civil por presunto daño económico. Esto causado a raíz del despido injustificado de personal de la empresa que fungía ciertas funciones dentro de la institución y que la anterior administración desvinculó ilegalmente. Y esta desvinculación ilegal lo que ha causado es un presunto daño económico porque se ha tenido que contratar personal para que realice estas funciones. Además que eran puestos claves, ¿no? Estaban para... Era uno del abogado que se encargaba de ver que las contrataciones se realicen de acuerdo a nuestro marco regulatorio y también del encargado de adquisiciones que veía que todo el proceso se lleve de forma transparente. Entonces, estos compañeros de trabajo desvinculados no pudieron cumplir sus funciones y el anterior gerente, bueno, trajo otra persona de confianza, otras personas de confianza para que hicieran estas labores. Y así sucedió también con algunas otras personas más contratadas durante la gestión anterior. Eso es lo que tenemos nosotros como empresa que informar. Ahí se han hecho auditorías internas. Estas dos... Bueno, la querella y la demanda civil presentada son fruto de nuestras auditorías internas que se han ido realizando con mucha responsabilidad y por eso es la demora también en el tiempo. Se ha hecho con mucha responsabilidad. Estas auditorías se han llevado adelante y han salido estos incumplimientos, ¿no? Los cuales han... Hay una presunta... Hay un presunto daño económico en los montos calculados de estas auditorías. Bueno, eso es lo que tenemos que informar como ende de Oruro. Si tienen algunas consultas, estamos abiertos para responder en este momento. Por favor. ¿Se tiene el dato del daño económico? ¿A cuánto, señoría? Se ha hecho un cálculo en auditoría sobre el presunto daño económico en ambos casos. En la querella, por la contratación de una empresa que no se ha llevado adelante todo el proceso, que se ha hecho, digamos, la contratación antes de que haya incluso el requerimiento del servicio. Entonces, este daño económico, junto con la contratación de personas para este call center que nunca ha funcionado, asciende más o menos a los 180 mil bolivianos. Y sobre el daño civil, por presunto daño económico, que causó la contratación de personas para realizar unas labores de las personas desvinculadas irregularmente, las cuales cabe señalar también que por una instrucción del Departamento de Trabajo, fueron destituidas porque no se cumplieron los procedimientos regulares para hacer el despido correspondiente a los mismos. Entonces, ellos volvieron a la institución, pero no se les asignó tareas que realizar, sino que se les colocó a un lado, se les asignó. Y este daño económico asciende más o menos, según el cálculo de auditoría, a los 110 mil bolivianos. ¿Cómo se está procediendo ahora legalmente por parte de la institución? Bueno, legalmente por parte de la institución hemos iniciado, como le decía, una querella por presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes. Esto en base al caso del call center y la contratación de personal. Y por el otro, la desvinculación ilegal de estos dos trabajadores. Bueno, no solamente dos, sino varios trabajadores más de la empresa. Se ha hecho una demanda civil, una demanda civil que se ha iniciado en la anterior semana. ¿Cuánto tiene el proceso? El proceso es contra la anterior administración que fungía en esa gestión, en la gestión 2020. Un gerente asignado por la presidenta Yanine Áñez, la presidenta golpista Yanine Áñez. Entonces, va contra él y su grupo de trabajo que tenía en ese momento. ¿Cuántos funcionarios son y actualmente se tienen trabajando? ¿Cuáles son las situaciones? Se han realizado varias contrataciones de personal duplicando funciones. Teníamos una secretaria, o tenía una secretaria la gerencia, por ejemplo, y el nuevo gerente vino y trajo otra secretaria. Entonces, ya tenían dos secretarios que cumplían la misma función, la misma labor. Se tenía un personal, por ejemplo, de comunicaciones, encargado de comunicaciones, trajo otro comunicador y, bueno, ya se tenía dos que hacían el mismo trabajo, una duplicidad de funciones. ¿Cuáles son las funciones, básicamente? Y ha habido también, por ejemplo, este personal por el cual hemos hecho la querella, se ha contratado para que sean, atiendan un servicio de call center. Este call center es para la atención de llamadas del público, de nuestros clientes, ¿no? Donde nosotros, digamos, tomamos los datos del reclamo y los registramos. Pero este servicio nosotros lo tenemos contratado por una empresa de la corporación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.